La nueva acusación a Milley es que arregló con Sergio Massa y metió mucha de su gente en sus listas. Ahora, hablemos un poquito de Juntos por el Cambio. En esa coalición, si es que lo podemos llamar coalición porque es un rejunte, hay ex-kishneristas pero durísimos, como por ejemplo Miguel Pichetto, que su lucha más reconocida es la de intentar que Cristina no vaya presa. Martín Lustol, creador de la 125, quería subirle las retenciones al campo y casi genera una guerra civil. Igual estos casos son muy conocidos, así que si quieren vamos a ver masistas en la lista de Patricia Burrich para candidata a presidente. Por un lado tenemos a Walter Keijero en Quilmes, que era masista como pueden ver. ¿No es suficiente? Veamos el caso de Spalletti en 3 de febrero. ¿Capaz te parece poco? Bueno, ¿se ríen de que Milley lleva al DIPI? ¿O a Marcela Pagano? Patricia Burrich lleva como primer candidato a diputado por Capital Federal a Maxi Guerra, un bailarín que encima era ultra-kishnerista. Eso que me estoy olvidando de la eterna amistad que existe entre Massa y Rodríguez Larreta, pero eso también es bastante conocido, así que seguro que les aburre. Ya yéndonos del plano de las candidaturas, que encima me quedaron muchos kirchneristas por nombrar y no lo hago porque el video es corto, vamos al plano de la gestión política. En estos cuatro años como oposición de Juntos por el Cambio del Kirchnerismo, en diputados le votaron pero casi todas las leyes. La última y más conocida es el presupuesto con un gran déficit fiscal, que supuestamente Juntos por el Cambio tiene la idea de las cuentas en orden. Bueno, votaron un proyecto de presupuesto con un déficit de 35.000 millones de dólares. 50 años de subsidios a la cultura acá que hicieron, votaron a favor. Bienes personales facilitaron la aprobación con ausencias. Consenso fiscal, que era un aumento de impuestos a las provincias, votaron a favor, abstenciones, ausencias que permitieron que se apruebe. La nefasta ley de alquileres que tanto perjudicó no solo a inquilinos, sino también a propietarios, destruyendo el mercado inmobiliario. Todos creen que esa ley es kirchnerista, no, la creó el diputado Lipovetsky de Juntos por el Cambio. Ahora el otro día se quiso votar para que se derogue y culpa de las ausencias de 20 diputados de Juntos por el Cambio no se derogó. Bueno, podría nombrar muchas leyes más, pero se acaba el video. Así que vamos a lo último, el plano ideológico. ¿Qué opinaba Morales de la emisión monetaria? Ya les pasé mensaje a varios ministros. Emitan sin miedo, muchachos, porque esta emisión no va a generar inflación, porque acá al que aumenta precios, le aplicamos la multa y lo metemos precios. La reta que dijo que la inflación es culpa de los monopolios. Hay un tema de competencia, también hay monopolios. Entonces tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia. Los monopolios no ayudan, claramente no ayudan a bajar la inflación. O Bullrich, por ejemplo, que dijo que no cree que haya que privatizar las empresas del Estado que tanto déficit fiscal generan. Si usted es presidente, ¿qué va a hacer con Aerolíneas Argentina, con TELAM, con la televisión pública, con Radio Nacional? Nosotros vamos a poner a todas las empresas dentro de un modelo de administración común. Nosotros con Macri somos el agua y el aceite. Nosotros somos honestos, transparentes. ¿Macri no lo es? Representa un modelo capitalista que nada tiene que ver con lo que nosotros creemos. Pero pienso en una ley. Una ley de nivelación salarial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer justicia. Tenemos que hacer una ley donde equipare a las profesiones que nosotros creemos que son las de mayor utilidad social para el crecimiento de nuestro país. Y todo eso te tiene que nivelar. Vieron, les nombré un montón de kirchneristas y masistas que están dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, ¿los de Milley dónde están? Yo no escuché ninguno. ¿Los nombraron? ¿Mostraron pruebas? Me parece que no. ¿Milley es funcional al kirchnerismo? Me parece que lo que acabo de decir demuestra que los más funcionales al kirchnerismo son los de Juntos por el Cambio. Aparte que esto es democracia. ¿No se puede presentar Milley? ¿Sí o sí tiene que haber dos fuerzas? ¿Si hay una tercera fuerza, es funcional alguien? No, la gente vota a Milley porque se hartó de Juntos por el Cambio. Y si no estuviera Milley, no necesariamente votarían a Juntos por el Cambio. Si fuera un desastre. Lamentablemente, este tipo de información no la van a ver en los grandes medios. Pero espero que este video se viralice y le llegue a esos viejos que solo ven tele. Que en realidad están viendo y pensando lo que quieren que piensen esos políticos chorros. Que les pagan la pauta a los medios para que digan lo que ellos quieren.